Un juzgado de Alicante ha concedido una prórroga a un desahucio que debía haberse producido este viernes por la mañana. El comunicado sobre la resolución judicial llegó a última hora del jueves y da unos meses a un matrimonio con dos hijos para que busquen una alternativa habitacional. La familia estaba ocupando un piso de manera ilegal desde 2016. Cuando entraron en la vivienda, esta era propiedad del banco Santander, que no les requirió el desalojo. Luego pasó a manos del fondo buitre Global Licata S.A. con sede en Madrid. El hombre es albañil y desde entonces ha reformado totalmente la vivienda que ocupa. Perdió su trabajo y en diciembre de 2016 ocupó este piso junto a su mujer y sus dos hijos. Dice que en numerosas ocasiones ha intentado contactar con el propietario para ofrecerse a pagar un alquiler y regularizar su situación, pero sin éxito. Vivo aquí seis años, pidiendo casa alquiler social, no me he dado, por eso he venido aquí a ocupar, no me he dado otra opción. Y para hoy tenía desahucia, pero se suspendió por la noche, me he llamado abogado que se suspendió, pero esperamos noticias para cuando, cuando tiempo. El sindicato del barrio de Carolines ha tomado la iniciativa de reivindicar una solución a esta familia y ha convocado al vecindario en varias ocasiones para visibilizar su situación. La labor del sindicato es simplemente brindar apoyo y acompañamiento e información a las familias afectadas. Estamos cubriendo las lagunas que se dan ahora mismo en la atención y en la responsabilidad de los servicios sociales municipales y de la consellería de vivienda. Donde no llegan ellos, tiene que llegar la gente de alguna manera porque de otra forma acaban en la calle. Los fondos buitre están actuando cada vez más en ciudades como Alicante, donde adquieren lotes de viviendas procedentes de hipotecas fallidas a precios muy bajos. Esto también está alterando el mercado inmobiliario, haciendo una fuerte competencia a las empresas del sector y marcando altos precios de alquiler en las ciudades.